¡Vamos, Adrián! ¡Gol! 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 Epa, Ernesto, ¿cómo está la cosa? Vamos 5 a 1. Todo bien, gracias a Dios y Señor. Que va? Ahorita estoy aquí en un torneito en Din y estaba buscando a Arban. No, estás reforzando un equipo que viene a Argentina. El equipo mío de 10, agarraron 4 jugadores. Sí, ya jugaron todos. Sí, sí, sí. Seguimos igual. ¡Gol! ¡Gol! 10 años. No la paró, yo la escuché. No, lo mismo. Pero él tiene un pito, ese árbitro no lo usa. No lo usa. ¡Gol! 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 Lunes y miércoles. No, 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 no. Ya no cuento. Ah, ok, está bien. Vamos a hablar con Pedro. Derecha de 4, 2. Derecha de 6, igual estamos a diferencia de 5. Derecha de 4. Sí, yo te lo mando por este número. Te lo mando por el mensaje de 5. Dijo diferencia de 5. ¡Gol! 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 Bueno, la niñita lo ha hecho los goles. ¡Gol! 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 ¡Vamos Adrián! ¡Ya! 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 ¡Bien! Bien, bien. ¡A la mocha! ¡Dese vuelta, hijo! ¡Bien, Lufi! ¡Bien! 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 ¿Eh? Sí. ¡Bien, Lufi! ¡Bien! ¡Guau! ¡No, Lufi! ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡A ver! ¡Eso! ¡Vamos, muchachos! ¡Está guayoso! ¡Vamos, muchachos! 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 ¡Lo recibe, Lucas! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Anda, metete acá! ¡Vamos, muchachos! 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 ¡Va al arco, va al arco! ¡Bien! ¡Bien! ¡Sacala, sacala! ¡No la dejé dar vuelta! ¡No la dejé dar vuelta! ¡No la dejé! ¡Bien, martí, bien! ¡No la dejé, no la dejé! ¡Andá, andá! ¡Sin solo, lejos! ¡Bravo! ¡Bien, Luz, bien! ¡Bien, Luz! ¡Bien, Luz, bien! ¡Siento atrás! ¡Siento atrás! ¡Epa árbitro! ¡Sin pelota se llegó el pie! ¡Vamos, Luz, que se está haciendo bien las cosas! ¡Dale, Luz! ¡Es más mu곳, baby! ¡Vamos, Luz! ¡Arián, Marón! ¡Arián! ¡Vamos! ¡Arbitro! ¡Cambio, árbitro! ¡Vamos! 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 No dejes que guarda 34. Dale, que va bien. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dali! 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 ¡Aquí va el rebote! Adentro, hijo. ¡Oh! ¡Renada, renada! ¡Vamos! ¡Baje, baje! ¡Vale, tiro! ¡Pon el cuerpo! ¡Corner! ¡Cabeza, Tino! ¡Cabeza, Tino! ¡Giro, cabecita, Tino! ¡Descargá, Martín! ¡Volví, Juca! ¡Volví! ¡Ojo! ¡Volví, Juca! 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 ¡Aaron! ¡Ajá! ¡Ánimo! ¡Uuu! ¡Se rompieron los lentes, ¿verdad? ¡Volví! 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 ¡Dale Martín! ¡Dale Martín! ¡Vamos Martín! ¡Ganá, Letino!